Sí, muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Vasco presenta de nuevo como legislaturas anteriores una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que en la doce legislatura no pudo culminarse por disolución prematura de la Cámara, no obstante haberse producido sustanciales avances en la ponencia correspondiente de la Comisión de Interior, con acuerdos hasta el artículo 36 y básicamente entre el Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones políticas. Acuerdos alcanzados, tengo que recordarlo, en un clima de sosiego sin que ello opacara la postura de cada cual, a pesar de haberse augurado que sería meta complicada a tenor de las disputas públicas que en aquel momento se producían y que también hoy se producen. Y tengo que manifestar que estoy esperando y escucharé atentamente la posición en contra del Grupo Parlamentario Popular que trabajó activamente en esta doce legislatura y que tomó en consideración esta misma proposición de ley que hoy presento. Señorías, como ustedes recordarán, la Ley de Seguridad Ciudadana fue tramitada y aprobada en medio de una fuerte controversia política y social que no ha amainado con el paso del tiempo. Por eso creemos que interpretamos bien la realidad social si describimos a esta ley como una ley controvertida, polémica, impopular, con una baja aceptación ciudadana. Y si bien algunas fuerzas políticas de esta Cámara han calificado esas valoraciones como sobreactuaciones y como un debate manipulado con el objetivo de desgastar a quien fue su promotor, el Partido Popular, tenemos que recordarles que cuando coinciden en esa valoración negativa no solo determinadas fuerzas políticas entre las que se incluye el Partido Nacionalista Vasco, sino también organizaciones internacionales de defensa de derechos y libertades, la Abogacía Española, alguna asociación judicial, medios de comunicación social de relevancia internacional, la misma Defensoría del Pueblo y un sinfil de voces de referencia, tenemos que considerar seriamente que lo que circula en la dirección equivocada es la Ley de Seguridad Ciudadana. Por eso, socialmente motejada como la Ley Mordaza, por considerarla una ley contra la discrepancia, una ley de control social, una ley cercenadora de los derechos civiles y libertades. Valoración negativa a la que no fue ajeno el contexto político, económico y social en que fue gestada y aprobada, un tiempo, como recordarán, transido por una profunda crisis en todos los ámbitos y generadora de un profundo malestar social con expresión variada en ámbitos públicos. Así, la ley fue percibida en este contexto como una respuesta autoritaria y de control a las expresiones colectivas de aquel malestar social en forma de manifestaciones y concentraciones, huelgas, derecho de información y otros derechos y libertades civiles. Y a esta visión autoritaria de la Ley de Seguridad Ciudadana tampoco le son ajenos los cambios producidos en esas fechas en el derecho punitivo del Estado, en que se vio inmersa la misma Ley de Seguridad Ciudadana, ya que con ella se administrativizaba una parte de lo que hasta ese momento era materia penal. Lo que ha tenido, como luego veremos, gravosas consecuencias para la ciudadanía. Y a la par, como les decía, el mismo Código Penal se reformaba para agravar otras conductas, tanto la penalidad de los delitos de opinión y expresión y que ha recibido el reproche del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, enmendando a tribunales españolas, cosa que creo que también sucederá con la inhabilitación del presidente de la Generalitat, señor Torra, como la participación de sindicalistas en huelga a través de los llamados piquetes. Siendo estas reformas, situando estas reformas del Código Penal en el llamado del derecho penal de la peligrosidad, aquel en el que la seguridad se convierte en una categoría prioritaria de la política criminal, como un bien que el Estado y los poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su alcance, intensificando para ello la acción preventiva contra el delito, tipificando conductas que pudieran conducir a cometerlas o que pudieran presumirlas, intensificando también incrementando las conductas infractoras y las sanciones, lo que se ha llamado el incrementalismo punitivo y, como tercer efecto, generando un conflicto con el principio de proporcionalidad en cuanto a manifestación jurídica más relevante de la idea de equilibrio justo entre libertad y seguridad. Además, señorías, como ya les adelantaba, la mutación operada en el año 14 de las faltas penales en infracciones administrativas de la Ley de Seguridad Ciudadana supuso importantes consecuencias negativas para la ciudadanía y lo siguen suponiendo, tales como que la sanción ya no se impone por un juez penal, sino por la Administración. El procedimiento sancionado administrativo, las declaraciones de los agentes gozan de valor probatorio, mientras que en el procedimiento penal tienen un valor de meras declaraciones testificales. La multa penal toma en cuenta la capacidad económica del condenado, mientras que esta capacidad económica se toma en mucha menor relevancia en el derecho administrativo sancionador en la Ley de Seguridad Ciudadana. La de sanción administrativa firme es inscrita en un registro, cosa que no pasaba con las faltas penales. Y, por último, señorías, el SON-BRPT. Primero paga y luego recurre. Y esta valoración, ya esta valoración negativa muy generalizada de la Ley de Seguridad Ciudadana, considerada como una ley de control autoritaria, tiene confirmación, cierto que hoy interdicta, a través de lo manifestado en la Comisión de Investigación sobre la Policía Patriótica, cuando el señor don Álvaro Pino, a la sazón director de Asunto Operativo, declaró, cuando se le preguntó por las razones de su nombramiento por parte del que fuera ministro de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, manifestó que quizá pudo deberse a su experiencia como jefe de las unidades policiales antidisturbios de la Policía Nacional en años precedentes. Y que quizá se estimó que podría ser útil ante el clima de profundo malestar social que se respiraba como consecuencia de la crisis económica, social y del mismo estado de bienestar. Tiempos aquellos que, por cierto, como recordarán, impulsaron a fuerzas políticas que también fueron objeto de la actuación espúrea de aquella llamada Policía Patriótica, junto a ciertas fuerzas del nacionalismo catalán y al mismo Partido Socialista. Que el señor Pino, Policía Patriótica, ayudó en su creación y posterior dirección, como concluyó aquella Comisión de Investigación. En fin, señorías, todo este contexto que rodeó a la génesis de la Ley de Seguridad Ciudadana justifica la impresión generalizada en su contra como expresión del derecho punitivo de la peligrosidad y que se manifiesta en perjuicio de los derechos y libertades en su relación con la seguridad. Impresión negativa que se ve confirmada cuando la Ley de Seguridad Ciudadana es examinada en sus contenidos concretos, sin perjuicio, cosa que yo no haré en este momento, evidentemente por falta de tiempo, sin perjuicio de que apunte sus mimbres más polémicos y controvertidos. Ya señalábamos en otro debate que en una sociedad democrática avanzada reclama que la seguridad se ponga al servicio de la garantía de los derechos, no siendo su condicionante. El mismo Tribunal Constitucional lo expresa cuando consagra la primacía de la libertad sobre la eficacia policial, al señalar que el deber legítimo estatal de perseguir el delito u otros ilícitos no puede imponerse a costa de los derechos y libertades. A igual consideración, llegó el Consejo General del Poder Judicial cuando señala la función y finalidad remotriz a la que ha de orientarse la seguridad ciudadana respecto a los obstáculos que impidan el libre ejercicio y disfrute de los derechos y libertades. Pues bien, a juicio del Partido Nacionalista Vasco, la ley de seguridad ciudadana no pone en la debida relación la seguridad con las libertades fundamentales. Y a modo de ejemplo señalaré o esbozaré algunos de sus pasajes o alguna de sus regulaciones. En el derecho de huelga, por ejemplo, con ocasión de la expresión en las inmediaciones de las instalaciones de servicios básicos. Y en el derecho de manifestación y reunión, haciendo responsable a sus organizadores de las alteraciones de la seguridad ciudadana por conductas ajenas o también responsabilizando a los organizadores de las manifestaciones espontáneas y pacíficas no comunicadas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admite demora a costa de quedar obsoleta. O también por cómo se aborda la libertad de expresión e información con una prohibición general preventiva a esa libertad con reserva de autorización, a lo que se añade la potestad de los agentes de la autoridad para la prensión preventiva de las cámaras fotográficas y otros efectos. O cómo se regulan las potestades generales de la policía de seguridad, tales como los controles policiales y registros corporales en la vía y lugares públicos, o los traslados por dictar algunas manifestaciones a dependencias policiales para identificaciones. O los derechos de las personas en busca de asilo y refugio reconocidos internacionalmente y ratificados por España. Y, por último, el desequilibrio de este binomio entre seguridad y libertad también se produce en el régimen sancionador contenido en esta ley. Pues a lo ya dicho con anterioridad ha de añadirse que se percibe un solapamiento entre infracciones penales y administrativas, además de una relación desequilibrada entre la gravedad de ciertos hechos y su respuesta punitiva o hasta incluso la misma necesidad de esa respuesta o el tratamiento inadecuado, a nuestro juicio claro está, entre el delito y la infracción administrativa y sus consecuencias, o la deficiente consideración de la exclusión de la antijuridicidad, de las causas modificativas de la culpabilidad y de las circunstancias económicas del infractor. Y voy finalizando, presidenta, como lo hice en el pasado con ocasión de la toma en consideración de esta misma iniciativa, exhortándoles a reformar esta ley de seguridad ciudadana con más apoyos parlamentarios y sociales con los que contó en su día la ley actualmente vigente, porque una democracia avanzada se funda en la legalidad, pero esta requiere necesariamente el consentimiento ciudadano, rogándoles también que no convirtamos el debate sobre la ley de seguridad ciudadana en un debate sobre la policía misma. Esto sería confundir el dedo con la luna y es tan sectario y responsable calificarles per se bien de santos o bien de demonios. Son como somos el resto de la ciudadanía. Y lo sé porque he dirigido a un cuerpo de policía durante más de diez años y en circunstancias bien difíciles donde sale lo mejor y a veces también lo peor. Cosa bien distinta y cosa bien distinta es en una sociedad también democrática avanzada que se caracteriza por los balances y contrapesos, cuáles disponemos respecto de aquellos funcionarios a los que entregamos el uso legítimo de la fuerza. Y por último, y finalizo, como nos reclamaba este fin de semana el señor Antonio Muñoz Molina, en un escrito, una crónica, un artículo en El País, que nos guiemos por los criterios con los que casi todo el mundo seguía en la vida diaria, con pragmatismo y ánimo de concordia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda.